Bien, vamos a dejar entonces este tema por el momento porque nos vamos a abocar a hablar de la educación superior universitaria. Está en nuestros estudios la superintendencia, la superintendente nacional de educación universitaria Lorena Macías. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, tantos temas de los que hablar en educación universitaria, por cierto, ya se eligió al consejo directivo de la SUNEDU. Ya tenemos a todos los miembros. Bueno, efectivamente, la comisión nombrada por el Ministerio de Educación ya eligió a los cinco miembros que se iban a elegir por concurso público y ellos han sido presentados al Consejo Nacional de Educación, quien ya aprobó esta elección. Y el siguiente paso ahora es presentar la propuesta al presidente de la República para poder hacer la emisión de la resolución de designación. ¿Falta que sea oficial, simplemente? Sí, falta oficializar y estimamos que hacia el 11 de mayo ya debería estar instalado el consejo directivo. Claro, ¿no? Porque de ahí parte todo. De alguna forma, cuando se habló de la implementación de esta superintendencia nacional, hablábamos que los miembros de este consejo directivo son los llamados a fijar estos estándares de calidad que ahora tanto se exigen en educación superior. ¿Cómo se va a evaluar, a redactar y a poner estos estándares, digamos, para que todas las universidades se acojan a los nuevos requerimientos con la ley? Efectivamente, una función muy importante de la SUNEDU es el licenciamiento, que consiste en establecer una valla que todas las entidades que quieren formar una universidad deben pasar. Y esta valla, digamos, está compuesta por estándares básicos de calidad en el ámbito de la infraestructura, tal como aulas, laboratorios, bibliotecas, en el ámbito de la docencia, que los docentes, digamos, haya docentes a tiempo completo, con maestrías, doctorados, y en el ámbito de la investigación. También las universidades deben tener líneas de investigación. En todos los ámbitos se van a establecer los estándares básicos para formar los proyectos de universidad que se presenten. Y todo eso lo fija el Consejo Directivo, una vez ya conformado. Efectivamente, eso lo va a fijar el Consejo Directivo. Y en estos momentos, digamos, hay un grupo de consultores que está financiado por el Banco Mundial que están elaborando estos estándares de calidad para presentarlos al Consejo Directivo en este primer semestre del año. Imaginemos que lo más difícil será regular en cuestión de infraestructura, ¿no? Porque hemos visto el nivel de improvisación, sobre todo, al interior del país, con universidades que funcionan arriba de un chifa, en un centro comercial, en condiciones precarias. ¿Cómo van a ser y cómo van a brindar, digamos, estos plazos para que estas universidades puedan acogerse? Efectivamente, eso es importante, ¿no? Revisar las condiciones de infraestructura, digamos que, por lo menos, digamos, lo mínimo, ¿no? Como que tengan agua, luz, desagüe. ¿Condiciones básicas? Condiciones básicas, que adicionalmente hayan aulas, bibliotecas. Y para ello, digamos, hay que hacer visitas. Hay que visitar las universidades, ¿no? Se encuentran por debajo de la valla, bueno, hay que establecer las condiciones y plazos para que lleguen a esta valla. Y además, el otro indicador necesario, que es la calidad de la educación, que eso ya pasa también por un sistema de implementación y la calidad de los profesores. Pero a propósito de estas visitas que la SUNEDO anuncia para verificar esos estándares, ¿se han iniciado ya algunos trabajos? ¿Están viendo y focalizando cuáles son los principales problemas al interior? Estamos realizando visitas a las universidades para evaluar, digamos, distintas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, una delegación de la SUNEDO fue a Puno a evaluar una denuncia de un docente que había recibido el título de ingeniero de sistemas con dos años de estudio. Entonces, ese tema, digamos, ya la universidad nombró una comisión investigadora que ya decidió que ese alumno no había recibido el título, digamos, con todos los años de estudio que correspondía y por lo tanto ya se ha retirado el título, ¿no? Estas acciones se logran con estos, digamos, operativos inopinados, ¿no? Correcto. Para darles algún nombre. Sí. También hemos estado, por ejemplo, en Moquegua, donde había una promotora que estaba ofreciendo un concurso de admisión para ingresar a una universidad que no tenía autorización para funcionar. Entonces, hemos ido a Moquegua para advertir a los alumnos y padres de familia, ¿no?, que en realidad lo que estaba haciendo es que no había ninguna autorización para operar. Y así como se denunció en Moquegua, también hay otras denuncias que vienen de Trujillo, de Arequipa, también lo que habría hecho la UNSA con aparentemente haber incorporado a 44 catedráticos amparados en la anterior ley universitaria. Todas esas cosas que parece de ajuste, de regulación, de ponerse de acuerdo con los rectores, ¿lo van a hacer cómo? Yendo hasta la propia universidad, pidiendo, digamos, que se termine y se concluya la redacción de los estatutos que ahora es el compromiso de cada universidad al acogerse a esta nueva ley, ¿o cuál es el mecanismo que van a implementar? Sí, en primer lugar para explicar que la nueva ley universitaria dispuso que en todas las universidades públicas debía haber cambio de autoridades y debía haber cambio de estatutos, ¿no? Y dispuso plazos, digamos, y acciones concretas, digamos, para llegar a la elección universal de las autoridades. Entonces, nosotros estamos, en realidad, realizando visitas a universidades y también comunicándonos con las universidades a efectos de impulsar este cambio, ¿no? Impulsar el cambio de autoridades e impulsar el cambio de estatutos. Y adicionalmente, también estamos tomando acción con la Contraloría General de la República para proveerle información que le permita, digamos, realizar acciones de control en las universidades públicas para impulsar estos cambios. Nos anuncia entonces usted que se empiezan a fijar los estándares de calidad cuando ya tengamos, digamos, oficializado la designación del Consejo Directivo, están haciendo ya visitas para ver presuntas irregularidades. ¿Dónde queda el tema de las sanciones? ¿La SUNEDU también ya está facultado para poder sancionar a las universidades que incumplan con lo dispuesto? El tema de infracciones también es relevante, ¿no?, para poder sancionar adecuadamente a aquellos que incumplan. Y el reglamento de infracciones y sanciones también está en elaboración, ¿no?, y lo vamos a presentar próximamente al Consejo Directivo. Entonces, las observaciones que van tomando nota quedan en eso un poco, en ir recogiendo algunas posibles infracciones, pero todavía no hay un mecanismo para poder sancionar. En esos momentos, digamos, las visitas que hagamos efectivamente se realizan observaciones, se realizan recomendaciones, ¿no?, pero todavía efectivamente no hay una infracción, una sanción que se haya impuesto, ¿no?, pero podemos hablar de una etapa educativa inicial, ¿no?, que tenemos que impulsar de todas maneras. Como primer balance, ¿no?, porque la SUNEDU, digamos, implementó el enero. Cinco de enero. Cinco de enero, el balance a este, prácticamente ya cinco, estamos cuatro, cuatro de mayo en estos primeros meses, ¿cuál sería el balance que se realiza del trabajo? El balance de la SUNEDU es que hemos estado, digamos, impulsando los aspectos que tienen que ver con la calidad, más, digamos, como un tema, digamos, de definir los estándares de calidad, ¿no?, hacia este mediano, digamos, primer semestre, ¿no?, y para implementar ese aspecto hacia el segundo semestre, ¿no? Entonces, el balance en esos momentos, en realidad, es tener un plan de trabajo para poder implementar todos los aspectos que están a nivel de la ley universitaria. Pero, digamos, ha sido positivo, la demora, por ejemplo, en la conformación del Consejo Directivo se justifica, porque las críticas iban también en torno a eso, ¿no?, quizás se demoró un poco en la conformación y se hubieran definido ya, con anticipación, los estándares de calidad. En realidad, el tema de estándares de calidad no es algo que se pueda definir, digamos, en una semana, en un mes, digamos, es un proceso, ¿no?, porque está, digamos, hay que aterrizar una serie de conceptos que están a nivel de la ley, ¿no?, por ejemplo, la ley habla de infraestructura adecuada para los servicios que se ofrece, ¿no?, entonces, es un tema que no se puede, digamos, realizar muy a corto plazo, pero va de la mano, digamos, con la conformación del Comité, del Consejo Directivo, ¿no?, entonces, como que va calzando, digamos, los distintos aspectos que se requieren implementar para que se haga todo el marco legal de acción de las universidades. Y además es un organismo nuevo, ¿no?, ¿qué va a pasar, señora Macías, con las universidades que han interpuesto diversas acciones de amparo, que, digamos, están todavía en el limbo, o están acudiendo a algunas medidas judiciales para poder seguir operando, para que se les certifique, digamos, la calidad, posiblemente, sin tenerla? En realidad, nosotros somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, ¿no?, y si estuviera un pronunciamiento del Poder Judicial firme, digamos, nosotros tendríamos que acatarlo. En el interín, mientras no haya un pronunciamiento firme del Poder Judicial, digamos, que disponga, por ejemplo, que la autoridad de una universidad debe permanecer en el cargo por un año o dos años, digamos, nosotros en realidad podemos seguir avanzando con la implementación de la ley tal como está dispuesto. Ah, no, por supuesto, pero quizás el problema es porque estas universidades que están con una acción de amparo permiten todavía que nuevos alumnos ingresen, están convocando exámenes de admisión. ¿Eso está permitido o ya no? Yo me estaba haciendo referencia al sector público, ¿no?, pero en el ámbito del sector privado, si hay universidades que están funcionando con acción de amparo, ahí es importante notar que todas las universidades tienen que pasar por el proceso de licenciamiento que he mencionado anteriormente, o sea, todos tienen que pasar por la valla, ¿no? Vamos a empezar con las universidades que tienen autorización provisional, ¿no?, bajo la normativa anterior, pero, digamos, todas las universidades que están operando bajo acciones de amparo también van a pasar por este proceso de licenciamiento, ¿no?, y tienen que adecuarse a la ley universitaria. Y que no convoquen a nuevos procesos, ¿no?, porque tenemos alumnos que están ahí en medio de todo esto que aparentemente no saben qué va a pasar con su futuro, si van a ser quizás derivados de otra universidad, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. Como lo decía anteriormente, en realidad, primero se establece la valla, ¿no?, de estándares de calidad, y una vez que se establece la valla, digamos, se establecen las condiciones y plazos para superar esa valla, ¿no? Entonces, la acción inmediata es dar una señal clara a la universidad hacia dónde debe avanzar. Vamos ahora con este tema, un poco para ir cerrando, ya hablamos de las labores preventivas y de algunos problemas y regularidades que se están encontrando. El tema de los carnet universitarios... ...genero de expectativa porque ahora se anuncia que va a ser gratis por lo menos para los cachimbos, los que ingresan a las universidades. ¿Cómo se va a trabajar con los carnet universitarios? Efectivamente, estimamos que hay alrededor de entre 200.000 y 300.000 ingresantes este año, ¿no?, que van a tener nuevos carnets universitarios, ¿no? Hacia el 18 de mayo vamos a estar recibiendo el listado de las universidades, ¿no?, con los nombres de los ingresantes para poder elaborar los carnets universitarios. Ese es trabajo de cada universidad, que tiene que entregar todo el padrón, toda la lista a la SUNEDU. Correcto. Las universidades tienen que informar a la SUNEDU para que la SUNEDU pueda hacer los carnets. Ahora, lo que también hay que señalar que es importante es que todos aquellos universitarios que ya tienen un año pasado, este carnet tiene vigencia hasta agosto. Entonces, en realidad, el trabajo inmediato es la emisión de los carnets de los ingresantes, de los nuevos ingresantes, ¿no? Y el carnet de los estudiantes existentes, digamos, ya se van a ir renovando en el segundo semestre de este año. También podría ser gratuito, ¿no? Y también, en ambos casos, va a ser gratuito. ¿Y esa modificación por qué? ¿Esto qué permite? Es, digamos, es por el trabajo inicial que está haciendo la SUNEDU por este año. Así como los trámites, ¿verdad?, que se están realizando de forma gratuita. Exacto. El registro de grados y títulos también, ¿no? También es, este, cuando uno solicita una constancia del grado de título, eso también es gratuito, digamos, estimamos que en este año, digamos, hasta que se fije lo que son el texto de procedimientos administrativos, digamos, el trámite va a ser gratuito. Perfecto. Entonces, una noticia, por lo menos, alentadora, porque, de todas maneras, hay un ahorro ahí al alumno, ¿no? Sí, estimamos que... El carnet de secretario que tanto sirve para diversos aspectos. Sí, estimamos que, bueno, las personas, por ejemplo, que han ido a hacer su... recabar su constancia de grado de título, se han ahorrado cerca de 3 millones de soles en el conjunto. 3 millones hasta el momento. Hasta el momento, efectivamente. ¿Y qué espera? Y nosotros hemos estado haciendo trámite desde enero hasta abril. O sea, es una cifra importante, ¿no? De ahorro. Por supuesto. Para el público, ¿no? Para el público y los alumnos, sobre todo. Muchas gracias. Como siempre, señora Lorena Macías, Superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria. Vamos a estar atentos. Entonces, cuando ya se publique, sea oficial la conformación de este consejo directivo para que la SUNEDU pueda estar habilitada y hacer todas las operaciones en calidad universitaria. Vamos a la pausa de inmediato. Regresamos con más.